Por todo lo que ha pasado en el mundo por el COVID-19 se han cancelado distintos eventos, uno de ellos la San Diego Comic Con. Pero no desesperes si hay exclusivas de este evento y en el video de hoy te las vamos a presentar. Yo soy Deco Tapia y este es mi canal NerdWord y hoy traemos para ti con el poder de los cómics las exclusivas de la San Diego Comic Con 2020. Lamentablemente COVID-19 vino a cambiar nuestro modo de vida y cómo se van a realizar las convenciones a futuro. ¿Por qué? Bueno, San Diego Comic Con ya estaba programada, pero ante esta situación han decidido cancelar el evento. ¿Por qué? Porque es mega masivo. Pero no te preocupes, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, todas sus conferencias que ya tenían programadas las van a poner en su página web y tú, desde tu casa, al igual que yo, vas a poder disfrutar de este evento. Lo mismo, pero más barato. Sí, el sueño de muchos por fin se cumple ir a una San Diego Comic Con. Y Funko ha decidido seguir estos pasos y esta dinámica. Van a anunciar vía virtual todas sus exclusivas y después podrás comprarlas. Así es, ya tienes más posibilidades de obtener una de las exclusivas de la San Diego Comic Con o tener que encontrar a un intermediario que te las pueda traer. Son muchas, en serio, son muchas las exclusivas de esta San Diego Comic Con y estoy seguro que no a todos nos interesan todas. ¿Por qué? Porque somos más fanáticos de una serie, de algún programa o de algún personaje. Pero te voy a presentar las que para mí fueron las mejores. Sigo sin entender cómo es que Star Wars sigue produciendo tantas figuras con pop. Porque sí, en el cine Star Wars ha muerto desde hace muchísimos años. Pero con la mercancía pasa algo totalmente distinto. Tenemos una versión de un Strong Trooper y salen como 10 más. Lo único que hacen es cambiarle de color, de casco, ponerle otra arma, propulsores. Un detalle diferente y ya es una venta segura. El éxito de Star Wars con Funko es... ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque tenemos esta pieza. Ahora sí, van las que a mí me interesan muchísimo y es de DC Comics. ¿Por qué? Porque tenemos tres anuncios increíbles. Y guau, el primero es Superman Cyborg. Ya lo sabes, del reino de los Superman, tanto en la película animada como en el cómic. Tenemos a un Clark Kent Superman mezclado con un Cyborg. Se ve muy bien, sí, pero me hubiera gustado una edición glow. Que hay que decir, el ojo rojo que brillara sería fantástico. Y un gran detalle a como lo conocimos tanto en la serie animada como en el cómic. También tenemos la versión en cómic del suegro de Superman. Me refiero a Razzar Gould. Se ve bien, pero me hubiera gustado una posición más imponente para el líder de la Liga de las Sombras. Eso hubiera estado increíble, pero se ve bien. Y también tenemos a un personaje que ya tuvo su participación en el Arrowverse. Me refiero a Black Lightning. Limitado, ojo, limitado a 30 mil piezas. Se ve coqueto, pero me hubiera gustado un poco más de detalle en los rayos. Creo que es algo icónico del personaje y les faltó chispas. Pixar también ha anunciado exclusivas. Bueno, esto está en dos partes. ¿Por qué? Bueno, de forma regular Pixar va a lanzar junto con Funko varias piezas. ¿De qué? De esos aliens, de estos personajes de Toy Story. Pero la gran novedad es que ahora lo van a fusionar con otros personajes de Pixar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a tener un alien versión Woody, versión Toy Story, versión Up, versión Intensamente. Bueno, todas las películas de Pixar que te puedas imaginar van a estar fusionados. La exclusiva para la San Diego Comic Con va a ser un alien fusionado con Kevin. Este personaje de Up o una aventura de altura en español. Bueno, se van a fusionar. Se ve muy coqueto el personaje y sí, se ve coqueto. Pero hay un pero. Y es este. Y me duele decirlo. Se va a volver de muchísimo, muchísimo consumismo esta pieza. ¿Por qué? Imagínate, tener a un alien con unas 50 versiones totalmente distintas. Va a haber más de uno que va a querer comprar esta colección. Pero estoy seguro que se van a cotizar demasiado algunas. Y la otra es que pues, estoy seguro que esta idea se va a quemar muy rápido. O va a ser así como que más de lo mismo. Va a ser lo que te acabo de decir con Star Wars. La misma pieza solamente van a cambiar colores, moldes y se va a volver una locura de consumismo. También de DC, pero ahora en el universo cinematográfico. Y no es una pieza que todos quisiéramos tener de alguna película actual. Sino de una película vieja. Me refiero a la película de Batman y Robin. Y tenemos a Mr. Priest. Se ve interesante la pieza, pero... Arruinaron al personaje con Arnold Schwarzenegger. De hecho, la película en general no es al 100% buena. Tampoco es malita. Es como abajo de lo malo. El personaje es bueno. De hecho, sus mejores historias yo las conocí en la serie animada. En la película, no sé. No me gustó para nada. Y ahora tenemos esta versión Funko. Que ojo, va a ser con brillitos. Creo que le va a dar el efecto que quisieron hacer con el hielo. Pero... Solo por el hecho de que arruinaron al personaje en la película. No me convence. Sé que va a haber gente que es muy fan de esta película. Y va a querer coleccionar todas las piezas de esta serie. Pero en lo personal, a mí no me convence. Sabemos que Funko saca siempre piezas interesantes en la San Diego Comic Con. Y las Tortugas Ninja van a ser parte de esta tendencia. ¿Por qué? Porque tendremos una versión de Miguel Ángel. Pero con una tabla de sword. Y en calzoncillos o bermudas. Que se ve muy coqueta. Ojo, va a ser... Estoy seguro que va a ser la primera. Porque van a salir las cuatro Tortugas Ninja. Pero para ser la primera se ve muy interesante. Pokémon tampoco podía faltar en estas exclusivas. Y tendremos a Newtru y a Bulpix. Pero a la versión Falken. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, peluditas. Newtru siento que no le va. Pero Bulpix se ve... Ternuguita de Funko. Y al que no podía faltar en esta San Diego Comic Con. Sí, es Dragon Ball Z. Y tendremos un nuevo Funko de Goku. O del Kakaroto. O del Goku, como le quieras llamar. Pero ahora va a ser una nueva versión de Goku. Fase Dios. O versión Dios. Cabello rosita. Rosita. Y un Kesuki intenso. Volvemos a lo mismo. El mismo molde. De hecho la pieza se parece a Gohan. Si no mal lo recuerdo por la postura. Pero es lo que nos están ofreciendo. Y ya que estamos hablando de animes. Pues bueno, tenemos una nueva pieza de My Hero Academy. Siempre se me olvida el nombre de este personaje. Es el antagonista. Se llama Bakugo. Sí cambió a la pieza regular que teníamos. Ahora está lanzando su poder explosivo. Tiene explosiones. Tiene sus granadas activadas. Entonces, sí fue un gran cambio a la figura regular que salió hace un tiempo. Entonces, sí me gusta. Pero me hubiera gustado que fuera metalizada o no sé, de versión glow. Algo que la hiciera aún mejor. Y bueno, para terminar, la mascota de la San Diego Comic Con no podía faltar. Y tenemos a este increíble tucán. Pero ahora como astronauta. De hecho, tenemos la versión astronauta y también tenemos una versión de superhéroe. Creo que todos se inclinarán por la versión de superhéroe. Pero la de astronauta roja me parece que va a ser exclusiva y limitada. Y por cierto, hemos llegado a los 10 mil suscriptores. Muchísimas gracias por el apoyo. Vamos a hacer un video especial. Tendremos en vivo el día viernes a las 5 de la tarde. Así es que tienen que estar al pendiente. Estaré respondiendo preguntas, dudas. Platicando con ustedes de lo que sea, de lo que se les antoje. Y por qué no, también podríamos jugar Fortnite o algún otro videojuego. Nos vemos el día viernes. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte al canal. Compartirlo en redes sociales y pulgar arriba. Recuerda, estas son mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente cómic.